El Hotel Trip Havana Libre llega a sus 60 años de fundado. Un fuerte proceso inversionista que ya muestra sus primeros frutos, dotará a la instalación turística más céntrica de la capital de estándares de calidad superiores de categoría 5 estrellas. Es un proceso que hemos venido desarrollándolo por área. Logramos terminar 60 habitaciones, habitaciones como la prototipo, se le dio mantenimiento y reparación general a todos los salones para todos los eventos que se vienen desarrollando. Se cambió el mobiliario del Loving 1 y del Loving 2 y hoy estamos en un proceso de preparación de la inversión. La segunda fase de la inversión prevista para el próximo año abarcará el resto de las 572 habitaciones, todas sus áreas, salones de eventos que incluyen la tecnología. Hoy estamos montando las escaleras contra incendios que ya llegaron al país y se piensan montar los tres ascensores nuevos que también llegaron para un mejor servicio a los clientes. En ocasión del aniversario 60, trabajadores del hotel recibieron varios reconocimientos, entre ellos la medalla Líder de Calidad. Sede de múltiples eventos internacionales, el trip Habana Libre del Grupo Gran Caribe y administrado por la cadena Meliá, atesora historia y cultura. Pensamos celebrar próximamente, en el mes de julio, el evento internacional, o sea, el evento iberoamericano de la coctelería con participación de 23 países. Mientras continúa sus preparativos para la celebración del 500 aniversario de La Habana, símbolo de la nación, en la que el hotel ocupa un distinguido lugar. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.